¿Necesitas una solución en edificación que te permita mejorar la habitabilidad y el confort de tu vivienda? ¿Quieres, además, ahorrar en tu factura energética? ¿Y hacer todo esto respetando el medio ambiente? El sistema SATEFIC es tu solución. SATEFIC es un sistema de aislamiento térmico exterior totalmente eficiente, diseñado para eliminar las condensaciones del interior de los edificios y los puentes térmicos. Esto favorece una mejora energética del edificio que te hará ahorrar energía respetando el medio ambiente. Escogiendo SATEFIC estarás realizando una mejora exterior completa, basada en la durabilidad y la seguridad. Además, es un sistema avalado por la Comunidad Europea tras conseguir la Evaluación Técnica Europea, ETE. El sistema de aislamiento térmico exterior está formado por paneles aislantes de poliestireno expandido o de lana mineral que se adhieren con mortero y se fijan mecánicamente mediante anclajes al soporte o fachada existente. ¿Quieres saber cómo es el proceso de instalación? ¡Estate muy atento! ¡Esta 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 muy atento!